Allá, mi gente, con el Pimpo, el más que calibra, pancholón. El policía se pasó ya, ahora va a la buena bellanera. ¿Cuándo vamos? Pa' acá. ¿Cuándo soy, eh? Oiga, sin pasarlo, pa' acá. Vamos a darle pa' allá porque no es bueno. Con el Pimpo, ya. Oiga. Oiga, en serio. Oiga... Mez bebé que en el Pimpo, mez bebé que en el pueblo. Oiga, en serio. Han dancing. Oiga, en serio. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a pasar por Villa Ciclá! ¡Mi gente! ¡No es bulto! ¡Azúperlo para acá de la calle! ¡Por La Echan! ¡Suscríbete! 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 En alta Voy a llenar de ahí Que boquetita Ya tú sabes, aquí entornado La mujer, mira la loca acá Que matita lo que quieras Yo quiero ver Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡En Manuela ya! ¡En Perú! ¡En Perú, en Perú, en Perú, en Perú, en Perú! ¡En Perú, en Perú, en Perú! ¡En Perú, en Perú, en Perú! ¡En Perú, en Perú! ¡En Perú, en Perú! ¡En Perú! Para ver ya